Un evento como la expropiación petrolera, no lo sé, pero sí lo están queriendo manejar el presidente y sus seguidores. Hoy en la mañanera en Palacio Nacional, casi me recordó aquel marzo de 1938, cuando Lázaro Cárdenas, desde el balcón central de ese mismo palacio, anunció la expropiación petrolera, y hoy se estaba anunciando, escucho mucho en la cabina, por favor, si pueden apagarlo allá. Y lo más curioso, es casi como una nueva expropiación, no lo entiendo, pero hay que ver los tuits que han mandado algunos prominentes miembros de la 4T, y después del mole poblano, esto es lo mejor que le pudo haber pasado a mí con la compra de la refinería de Deer Park en el estado de Texas, Luis Miguel. Sí, uno pensaría que mucho de lo que se podría decir se agotó el lunes. Creo que es un tema al que vale la pena poner cuidado. Yo empezaré diciendo, si una cosa vale la pena de tomarle la palabra a la 4T, es revisar cuál es nuestra estrategia nacional energética. Yo diría, para bien y para mal, el que le dedique tanto tiempo al presidente y su equipo al tema energético, nos hace ver lo relevante que es para un país el tema energético. Y con esto quiero decir, si un país opta por los combustibles fósiles, si opta por la renovación, por los renovables, si no hace nada, etcétera, todo es relevante porque no hay un sector, me atrevería a decir, quizá el financiero, donde toda la economía se ha atravesado transversalmente como pase con el energético. Hoy fue el tema de la mañanera y como bien dices tú, es como muy platillo. Una cosa que llama la atención es lo mal preparado que estaba la 4T para contestar dos preguntas básicas. La primera es, si esto es tan importante en este periodo del posneoliberalismo, ¿cómo explicar que la primera mitad de esa compra la hizo Carlos Salinas de Gortari? ¿Cómo? Porque según la señora Jacob Polensky, ¿qué es lo que tuiteó Jacob Polensky, Venus? Ah, es que fue un tweet Jacob diciendo, felicitando al progresista presidente, nuestro presidente Javier Manuel López Obrador, porque compró el 50% de Deer Pack y eso es impensable, impensable en el neoliberalismo. ¿Y cuál? O sea, aquí lo está diciendo Luis Miguel, que el 50% lo adquirió, se adquirió en tiempos de Salinas de Gortari, o sea que, fíjate nada más, ahora la autosuficiencia que dicen que tendremos, se la van a deber en gran medida a Carlos Salinas de Gortari, que compró. Digamos que se dan un abrazo en mitad del puente, porque es mitad de cada quien. Pero es un abrazo como el de Kim Jong-un y Donald Trump, caray. Y luego, hay muchas referencias en la conferencia de hoy a lo que dicen es la Estrategia Nacional de Refinación. Lo que hay que decir es que propiamente no hay una, no hay una estrategia nacional de refinación en el sentido de un plan consistente y coherente. Me explico. Tenemos por un lado la reestructuración, la puesta en pie de las seis refinerías. Es muy cierto, ahí sí tiene totalmente la razón el gobierno actual. El gobierno anterior dejó caer las refinerías, pero lo que es cierto es que no las han podido levantar. Todavía ahora, estamos hablando tercer año del sexenio, la capacidad de utilizar las refinerías está por debajo del 40%. Estoy hablando de seis refinerías que fueron construidas a lo largo de muchísimos años. La última se hace en tiempo de lo que es por ticho. Y la primera hace más de 100 años. Reestructurarla significaba hacerlas menos contaminantes, hacerlas más eficientes. Y lo cierto es que en este momento, el producto más importante de la refinación es el combustóleo, que normalmente eso solo ocurre en refinerías que funcionan muy mal. Luego tenemos el otro pilar de la estrategia de refinación, es dos bocas. Si una cosa quedó claro con la adquisición de Deer Park es que los costos de dos bocas no tienen sentido. Vamos suponiendo por un momento que es una gran compra Deer Park. Estamos valorando una refinería con capacidad de procesar 340 mil barriles diarios en 1.200 millones de dólares. Esto es una décima parte de lo que cuesta dos bocas que va a tener la misma capacidad. Estás exagerando. Nomás son siete veces. Dos bocas va a costar 8.900. No, es que se ha ido actualizando el precio. Yo me quedé los 8.900 millones de dólares. No, ya está arriba. Ya vamos para los 12.000. Ah, yo me quedé hace 2.100. Entonces tenemos que... Es de risa, es una burla. Cuando se pone tanto énfasis en decir qué buena compra hicimos, pues tendríamos casi de manera automática decir, bueno, si esta buena contra Deer Park, ¿por qué no hacemos más compras de esos? Y en parte, pues porque el dinero que nos quedaba para refinar se nos va a ir en dos bocas. Oye, ¿por qué en vez de construir dos bocas no construyeron, hubieran comprado otras siete refinerías en Texas y Luciana, no? Por ejemplo, luego, el presidente varias veces hizo referencia hoy en la mañana, así como el lunes, a decir, esta compra de refinería nos garantiza soberanía y autosuficiencia. A menos que el tiempo se haya vuelto atrás y estemos en 1840, Texas no es parte del territorio mexicano. Lo que quiere decir que todo lo que produzca Deer Park no cuenta como producción mexicana. En términos de contabilidad nacional, eso sigue siendo importaciones. No es un problema, yo diría, más que para el tema ideológico, el relato, la narrativa de la 4T. Es perfectamente lógico que una empresa grande como Pemex, una de las 12 mayores petroleras del mundo, tenga operaciones fuera de México. Claro. El problema en algunos rubros de tener operaciones fuera de México es que te va a generar dos estatutos laborales. Los sueldos de los trabajadores en Texas, en la refinería Deer Park, son mucho más altos que los sueldos en México. Pero, que insisto, no es un problema, pero es el tipo de cosas para las que la 4T no tiene una respuesta clara. Es decir, significa que la empresa nacional va a tener una oficina en Texas, una fábrica en Texas, donde la gente haciendo el mismo trabajo que en México va a ganar, vamos a decir, tres veces más. Pues todos los trabajadores en México se van a querer a vivir a Texas y que los contraten en Deer Park. A ver, una pregunta. Esta refinería, que tiene capacidad de 340 mil barriles diarios, la administra una empresa sumamente eficiente, que es Shell, donde sus directores llevan décadas en el negocio y no salieron de ser ingenieros agrónomos a ser directores de una petrolera. ¿A quién diablos van a poner al frente de esa refinería que no la echa a perder? Porque mi pregunta es válida. No es lo mismo el cuadro administrativo de Pemex, que tiene muy buena gente, no se me confunda, pero en la 4T hemos visto que se valora más la lealtad que la eficiencia. La decisión es del consejo de Pemex. Hay que recordar, Pemex tiene una filial internacional que en los últimos sexenios produjo más escándalos que dinero. Se llama PMI, que para decirlo, dicen, se rumora, como dices tú, que había una robadera en todas las operaciones estas internacionales por la falta de transparencia. Decías tú de Shell, y para soltar el micrófono y dejar a Venus, Shell junto con Deer Park está vendiendo otras dos refinerías en estos días. Y hoy mismo, mientras estaba preparando esta participación, llegó alrededor de las 12 del día un anuncio. En Holanda un juez está ordenando a Shell, Shell es una empresa holandesa, perdón, me olvidé aclarar, está ordenando a Shell que acelere su plan de descarbonización. Alguien dirá, bueno, no es el juez Gómez Fierro ni su homólogo en Holanda. Es un juez que dice, para los compromisos de Shell con la sociedad holandesa, no está siendo el esfuerzo ni en la profundidad ni en la velocidad que requerimos. Así es que más les vale que se pongan las pilas y esto es una orden. Marco, yo creo que aquí deja otra vez en claro la improvisación, desafortunadamente, este gobierno. La ausencia de un plan de energéticos y una estrategia nacional. Esto podría ser una buena noticia si dentro de este plan y esta estrategia se pudiera insertar de forma eficiente este componente. Pero pareciera ser que es algo que sale de pronto y que pone en duda el resto de los componentes creados y las inversiones anunciadas. Esa es la preocupación. ¿Hacia dónde vamos en el tema? Además, si habría que considerar algo que se me hace muy interesante en esta estrategia nacional que tiene que ver con la energía, no solamente la energía, hablando de hidrocarburos, sino en general, la eléctrica y todo. La cuestión es que podrá tener su plan, podrá tener su estrategia, etcétera, pero parece que está actuando sin considerar que existen los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que fueron reformados en el 14. Y que no, o sea, se van a contrapelo de lo que él pretende. Sino más que el único que sabe que dicen esos artículos eres tú. Gracias por decirnos algo que la mayoría de la gente nos vamos a quedar en las mismas porque ya tenemos que ir a un corte comercial. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx